¡Hola chicos! Yo soy Kaoru y esto es Dinastía O, la Dinastía Otaku ya comienza y hoy traemos un video súper especial porque nos dieron la exclusiva de una de las más grandes noticias del anime y doblaje mexicano. Estamos dándole la bienvenida al señor Gabriel Gama, a Lili Barra, a Georgina y a mi Gaby Basulto como parte del elenco original de Inuyasha. Hoy, oficialmente, quiero darles a conocer que vamos a dar inicio ya de manera concreta a las grabaciones de Kanketsu-hen, el acto final para lo cual también está llegando mi querido Enzo Fortuny. Oficialmente, el doblaje de la serie de Inuyasha, Kanketsu-hen, ha comenzado y lo más importante es que vamos a poder contar con la presencia del elenco original. ¿Cómo se siente todo? Muy contentos. 7.16 empieza el primer look de Sango. ¡Joana! Inuyasha fue de las últimas series que fue transmitida en televisión por cable en México y por eso somos tan fans de esta serie y estamos súper contentos de que ahora estén doblando la nueva temporada con todo el elenco original. Aquí les traemos la exclusiva. Muy bien chicos, pues bueno, esto fue ya la grabación de Inuyasha en Kanketsu-hen y ahora ¿quién sigue? Primero les platico lo difícil que fue la negociación para poder traer esta serie. Entre llamadas, el director estaba muy emocionado con la idea, presionó muchísimo y fue una gran ayuda que uno de los participantes en Japón era mexicano y que también le gusta todo este tipo de anime. Y fue a trabajar allá precisamente para esto y eso ayudó y facilitó muchísimo las negociaciones. Y después de mucho y comprobar que Enzo Fortuny trabajaba de hecho en este estudio, pudieron convencerlos de por fin dar carta blanca para poder hacer el doblaje a esta serie. Pues estamos muy contentos, estoy muy contento porque estamos iniciando el doblaje de Inuyasha Kanketsu-hen. Agradecemos a Alan Besant y a OptiMedia Bond México por la grandiosa oportunidad que nos dieron de participar en este proyecto. Desafortunadamente dentro de las negociaciones que ya se hicieron no se tiene contemplado nada acerca del opening y el ending. Eso es un presupuesto aparte, pero estamos muy al pendiente para que el cliente simplemente de carta blanca y se pueda empezar también con ese trabajo. Y se tiene contemplado que por supuesto las cantantes sean las que ya participaron en los openings y endings previos como Maggie Vera y Gaby Vega. Ambas ya estuvieron ahí y a ambas las amamos y esperamos de corazón que las puedan llamar de nuevo porque el opening en español y el ending en español es algo que también nos encanta en esta serie. Y sería increíble que pudiéramos tenerlas de nuevo. En el personaje de Naraku tenemos a Alan Besant y sabemos que es un papel muy difícil, sabemos que es un villano muy odiado. Y por supuesto cabe aclarar que se hizo un casting de verdad muy, muy respetuoso hacia el personaje, hacia el actor de doblaje que ya no está con nosotros. Pero le deseamos toda la suerte del mundo y todo nuestro apoyo. Y bueno, pues dentro de lo posible hacer que Inuyasha vuelva a resurgir en el gusto, que no se ha perdido, pero que ahora tenga todavía más adeptos en el gusto del público, en donde sea que sea transmitido, en las diferentes plataformas digitales de televisión y hasta de producto de venta como DVD o Blu-ray, de Inuyasha Kankeetsuhen. Nos inquietó un poquito la noticia de que Laura Torres no pudiera grabar los últimos episodios de Inuyasha, pero no se preocupen, esta es una exclusiva de Dinastía O y está confirmado que Laura Torres estará de regreso para esta nueva temporada como la voz de el pequeño Shippo. Se acordó con Laura Torres que sin importar en qué momento del día fuera, ella iba a tener la posibilidad de ir a grabar con tal de poder conservar su personaje, Shippo. También tenemos la participación de Irving Dayan como su personaje, Koga. Nuestra página es Inuyashos Oficial. Está administrada por todo el elenco de doblaje, así que no se preocupen, pueden confiar en que serán ellos quienes respondan sus peticiones y estarán muy contentos también de leer sus comentarios. El mundo es de cambiar para ir a un futuro mundial en donde no reine el mar.